El reloj de cuerda Una luz rosada a imaginar, comenzamos por probar el pie Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue en la mano Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Derrocheamos no importaba nada las reservas de los manantiales Parecíamos los irracionales, que se iban a morir mañana Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuán tan locura Pararé, pararé, que derroche de amor cuánta locura Pararé, pararé, que derroche de amor cuánta locura